Música Primera etapa en la trigésima edición de la Vuelta Ciclista a León entre Cristóbal de la Polantera y Beguellina recogiendo el testigo del prólogo nocturno de Astorga contra reloj en la que por culpa de la lluvia los tiempos no contaron para la general El corredor burgalés Ángel Fuentes del equipo Gomur Cantabria Infinita fue el vencedor en la noche maragata y precisamente el propio Ángel Fuentes ha vuelto a conseguir la victoria en la jornada de hoy Recorrido totalmente llano para una etapa que comenzaba con sol de justicia a ritmo de bailes populares y que tuvo las primeras escaramuzas desde los compases iniciales La escapada, que tuvo más posibilidades de éxito fue la protagonizada por una veintena de corredores aprovechando los abanicos que provocó el fuerte viento de costado A poco más de 20 kilómetros para meta mantenían una ventaja cercana al minuto y medio y de ese grupo saltó el ciclista kazajo Shatopkin del equipo Uzi que a cinco kilómetros de meta disponía de 20 segundos de ventaja Sin embargo, los equipos más poderosos de la ronda unieron fuerzas para dar caza al fugado y lo consiguieron Llegada al sprint y victoria para Ángel Fuentes llevándose la etapa y el primer mallot amarillo de esta trigésima edición de la Vuelta a León Ángel, lo primero enhorabuena Muchas gracias Una escapada que parecía importante del corredor kazajo pero finalmente le disteis caza sprint y te has llevado el gato al agua Sí, faltando 60 kilómetros se han ido 20-25 corredores se han filtrado cinco corredores del equipo la verdad que lo ha hecho muy bien y yo cuando se han ido los 25 corredores digo, ya esta meta no les vemos pero bueno se han puesto Lizarte con un par de equipos más a tirar del pelotón y les hemos conseguido coger y había que rematar con el trabajo del equipo y bueno la verdad que se ha hecho y muy contento Ayer los tiempos no contaron finalmente por aquello de la lluvia pero ganaste tú también hoy vuelves a ganar está claro que estás en plenísima forma Sí, me quedé con ganas de ir hoy con el mayor del líder no he podido ir porque ayer fue algo simbólico para general y bueno mañana ya podré ir con el mayor del líder y alucirlo Con la conseguida hoy Ángel Fuentes ha logrado ya tres importantes victorias en su temporada particular demostrando que a día de hoy es una firme promesa en el ciclismo nacional para él es un orgullo vestir el mayor de amarillo en una vuelta tan prestigiosa como la de León ¿Qué supone para ti vestir el mayor amarillo en la vuelta ciclista de León? Pues estoy muy contento la vuelta de León que es una de las grandes del panorama nacional en el mundillo amateur pues muy orgulloso muy contento se ve recompensado todo el esfuerzo del entrenamiento del sacrificio del cuidarse del descansar y bueno muy contento Mañana empieza la montaña Ángel Fuentes en esta vuelta ¿hasta dónde puede llegar? Bueno yo soy un corredor que pasa bien la media montaña pero en esta vuelta a León ya se habla de puertos de entidad son puertos muy duros tenemos corredores en el equipo que van muy rápido para arriba y bueno yo veré dónde llego y a partir de ahí a trabajar para el equipo Lo dicho Ángel enhorabuena y mucha suerte Muchas gracias Mañana comenzará la montaña en esta nueva edición de la vuelta a León con la etapa entre los Cármenes y Boca de Huérgano con un total de 153 kilómetros en los cuales los corredores van a empezar a sufrir Mañana por tanto comenzarán a perfilarse quienes serán los auténticos favoritos para llevarse la victoria en la ronda leonesa y lo contaremos por supuesto aquí en la 8 ¡Gracias!